El mandatario norcoreano Kim Jong-un asegura que su país nunca renunciará a las armas nucleares y misiles que necesita para contrarrestar las hostilidades de los Estados Unidos, al que acusó además de impulsar una campaña de presión con el fin de debilitar la defensa de Corea del Norte y eventualmente colapsar a su gobierno. Corea del Norte aprobó una ley que la declara oficialmente Estado con armas nucleares. El mandatario del Norte aprobó una ley que autoriza a las fuerzas nucleares, armadas norcoreanas a ejecutar ataques nucleares de manera automática en contra de las fuerzas enemigas en caso de que su gobierno sea atacado, según informó la prensa estatal el viernes. Kim Jong-un reafirmó la intención de su país de no renunciar a su arsenal nuclear. Según Kim, el nuevo estatus de Corea del Norte es irreversible y no habrá negociaciones sobre la desnuclearización. La ley establece que el uso de armas nucleares con fines ofensivos está destinado a proteger los activos estratégicos del país. De este modo, si los sistemas de comando y control de las fuerzas nucleares consideran que están en peligro, se activaría un ataque automático e inmediato contra la fuerza hostil y la fuente de provocación. Kim Jong-un Funcionarios de los Estados Unidos y de Corea del Sur afirman que Kim podría no tardar en dar el siguiente paso y ordenar el primer ensayo nuclear del país en cinco años como medida de presión para obligar a Washington a aceptar la idea de Corea del Norte como una potencia nuclear y negociar concesiones desde una posición de poder. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comparte el contenido informativo que llevamos para ti. Será hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!